Bienvenidos a otro video de best practice para primer grado. En estos videos compartiremos lo que uno esperaría ver y escuchar al visitar los salones de clase de matemáticas de primer grado. ¿Qué te llama la atención o te sorprende del siguiente video? ¿Te fijas en los bloques tridimensionales de colores brillantes? ¿O tal vez las nuevas formas que los niños están componiendo con dos o tres bloques individuales juntos? Estas son dos de las ideas que se les presentarán a los alumnos de primer grado al comenzar su próxima unidad sobre las formas tridimensionales. Al igual que en el video, los alumnos deberían tener mucha experiencia práctica con materiales concretos, tanto en forma de bloques como en objetos del mundo real y probablemente también se divertirán mucho. Esta unidad de estudio de primer grado, figuras tridimensionales, abarca los siguientes objetivos claves de aprendizaje. Estos objetivos se pueden encontrar en la Carta para Padres de STEM Scopes. Entonces, ¿qué debemos ver en el salón de clase para que los alumnos cumplan estos objetivos? Aquí vemos algunos fragmentos de las actividades Scope Explorer. En la primera actividad de Scope Explorer, los alumnos exploran y clasifican tanto manipulativos de figuras tridimensionales concretas como recortes de figuras tridimensionales en función de sus atributos. En el segundo video, vemos que los alumnos utilizan manipulativos de figuras tridimensionales concretas y ejemplos del mundo real de figuras 3D, como una lata de sopa o un sombrero de fiesta. Para relacionar el ejemplo del mundo real con el manipulativo, luego dibujan una imagen rápida y determinan los atributos. Los videos tercero y cuarto involucran a los alumnos en una actividad en la que están componiendo y descomponiendo figuras tridimensionales para competir en un concurso de castillos de arena. Los alumnos utilizan figuras tridimensionales manipulables para componer partes de un castillo de arena y luego descomponer esas partes. Todo esto mientras se centran en las figuras individuales que las componen. Cada una de estas actividades es un gran ejemplo de la forma en que se explica el modelo CRA, concreto, representativo y abstracto, en las lecciones de STEM Scopes. Los alumnos tienen la oportunidad de establecer conexiones entre los distintos modelos de figuras tridimensionales y sus atributos a medida que los van conociendo en clase. La discusión en clase y el compartir de los estudiantes son dos formas estupendas de resaltar el trabajo de los alumnos y ayudarles a establecer y comprender las conexiones. Por estas razones, estas actividades demuestran los estándares de pensamiento y razonamiento matemático 1, 2, 4, 5 y 7. Estas preguntas son una gran manera de guiar la dirección de la discusión en clase. Estos son algunos ejemplos de preguntas abiertas para los alumnos extraídas de las tarjetas de la charla matemática de SCOPE 2. Estas exhortan a los alumnos a reflexionar sobre los atributos que les han guiado a la hora de ordenar sus figuras 3D. Si podría haber habido varias formas de ordenar sus figuras, ¿dónde pueden haber visto estas figuras tridimensionales fuera de la escuela para esa conexión con el mundo real? ¿Y qué tipo de figuras podrían crear al componer otras figuras? Las conversaciones producidas por estas preguntas podrían demostrar los estándares de pensamiento y razonamiento 1, 2, 4 y 6. Una vez más, estas preguntas de la charla matemática se pueden encontrar en el SCOPE Xplore. Mientras los alumnos realizan tareas de exploración y mantienen conversaciones sobre su aprendizaje, deberíamos escuchar el vocabulario matemático específico que utilizan, tanto el maestro como los estudiantes. Los estudiantes deben identificar las figuras tridimensionales por sus nombres y las características o rasgos de esas figuras como atributos. Esta lista incluye muchos términos dentro de este ámbito. Estos términos y sus definiciones se pueden encontrar en la carta para padres del SCOPE 2. A lo largo de esta unidad, los alumnos deben tener múltiples oportunidades para demostrar su comprensión. Desde las anotaciones en las libretas de los alumnos, hasta los boletos de salida de la exploración y las tareas para demostrar lo que saben. Hay muchas oportunidades para la evaluación informal a lo largo del camino. Se pide a los alumnos que clasifiquen, nombren atributos, dibujen figuras e incluso determinen las figuras tridimensionales que se forman por la descomposición de una figura. También hay juegos de fluidez en los que los alumnos no sólo pueden construir y mostrar su comprensión, sino seguir creciendo dentro del contenido, lo que es especialmente importante en una unidad tan rica en vocabulario como esta. Estas actividades podrían demostrar los estándares de pensamiento y razonamiento matemático 2, 3, 6 y 7. Y se pueden encontrar dentro de las secciones STEMSCOPES, Explore y Show What You Know. Cuando se visitan las aulas a lo largo del año escolar, las preguntas son una forma fantástica de medir la comprensión de los estudiantes. Las siguientes preguntas son una buena forma de medir la comprensión de los alumnos de primer grado sobre la suma y la resta. Los alumnos podrían explicar cómo nombraron una figura concreta o utilizaron atributos específicos para explicar cómo determinaron su nombre. También podrían dar una explicación sobre su comprensión de la composición y la descomposición y su significado para ellos. En la página web de SMATH, SMART, encontrará más preguntas para evaluar la comprensión de los alumnos. El hogar es un gran lugar para que los alumnos continúen su aprendizaje. Este es un ejemplo de una actividad de la Carta para Padres de SCOPE. Los alumnos podrían utilizar plastilina y vocabulario tridimensional para crear y moldear una de las figuras tridimensionales. Los alumnos también podrían encontrar un ejemplo del mundo real de la figura que están modelando. Para tener un ejemplo concreto delante de ellos, como extensión, también se podría pedir a los alumnos que escribieran sobre los atributos de la figura, incluyendo su número de lados, caras y vértices. El propósito de esta actividad es aumentar la exposición de los alumnos a las figuras tridimensionales y aumentar su comprensión de los atributos. Por último, a medida que los alumnos identifican estos objetos en el mundo real, hacen grandes conexiones con el contenido que están aprendiendo. La Carta para los Padres incluye esta y muchas otras actividades para el hogar, así que no dejes de consultarla. Gracias por acompañarnos mientras discutimos las prácticas apropiadas para la unidad de primer grado, figuras tridimensionales, que en el mundo real están a nuestro alrededor, desde pirámides, latas de frijoles o refrescos, hasta conos de tráfico. Nuestros estudiantes pueden identificar figuras tridimensionales en todas partes. Nos vemos en el próximo video de prácticas apropiadas.